Son pronunciamientos que yo tomo con mucho reconocimiento, con mucho orgullo, que me honran, pero que vendrán los momentos, vendrá el tiempo de una convocatoria para que sea todo con la formalidad de vida. Para mí, antes de eso, solamente lo asumo con enorme gratitud y enorme reconocimiento. ¿Cómo ve el clima en el Estado? Pues va a tener que ir mejorando la atención y nosotros seremos muy cuidadosos para que eso avance así.